Los Diablos Rojos del Toluca FC se mantienen enfocados mientras avanza el conteo regresivo para el choque con Pumas, correspondiente a la reclasificación y es que saben que serán poco más de 90 minutos en una batalla sin tregua en el que tendrán que entregarlo todo para superar a un rival que ha llegado motivado. Luego de definirse la fecha y el horario del duelo del domingo a las 17 horas en el Estadio Nemesio 10 y con el objetivo claro de avanzar, los Diablos entrenaron este martes a las 10 horas en las instalaciones de Metepec donde arrancaron con una sección introductiva que consistió en movilidad de zona media. También realizaron un circuito preventivo y una secuencia de técnico táctico. La práctica de los Diablos este miércoles arrancó también a las 10 horas en la cancha del Estadio Nemesio 10 como escenario, ya que el día martes se dieron a conocer los días y los horarios para los duelos del repechaje de este Apertura 2021 en la Liga MX. Pumas y Toluca jugarán el domingo 21 de noviembre en punto de las 17 horas tiempo centro de México en el Estadio Nemesio 10, aunque Toluca quiso hasta lo imposible para programar este choque al mediodía. Sin embargo, tras varias horas de debate los rivales de UNAM no dieron su brazo a torcer y el juego se llevará a cabo a la mitad de la tarde. Por parte de los universitarios siguen con preparación para un partido que puede marcar y definir muchos protagonistas del plantel y del cuerpo técnico. Este encuentro encontrará con la transmisión de tu DN para todo el territorio nacional, mientras que para Estados Unidos se podrá seguir a través de la señal de TDN USA. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.